Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos hablando sobre Juan David Terrades, un arquero joven de las canteras del Valencia de España y hace poco cuenta con el pasaporte ecuatoriano. En una entrevista con Kili Futbol y Estudio Futbol, mencionó su sueño de poder ir a la tri. Esto fue lo que dijo. ¿Alguien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol te ha contactado? Bueno, sí que tuve algún contacto con la Federación Ecuatoriana, subí en contacto con mis agentes o con mi padre también. Y bueno, estoy a la espera de si se puede dar una llamada de la selección. Para mí sería un auténtico honor y un orgullo poder representar la camiseta de la tri. ¿Irías entonces? Si te llaman, voten el pasaporte listo. El pasaporte listo. Te vas, irías a jugar con la tri. Sí. Piero Inca, Pie y Xavi Alonso son objetivos de Liverpool. Liverpool habría mandado ojeadores a ver el desempeño de Piero en el partido contra el Bayern Múnich, según Daily Mail. Además, la misma fuente asegura que los ojeadores también estaban ahí para ver cómo juega el equipo de Xavi Alonso, posible reemplazo de Jurgen Klopp. Bueno, estas son posibilidades, nada oficial. Ahora hablemos de lo que hará Independiente del Valle para ayudar a Deportivo Quito. Algo que ya lo había mencionado, el equipo de la Plaza del Teatro recibirá a algunos jugadores de la estructura del equipo rayado. Independiente cederá jugadores de Independiente Juniors a Deportivo Quito. Este no es el primer gesto que tiene Independiente con Deportivo Quito, ya que también donará la mitad de la taquilla en el encuentro de despedida de Cristian Pellerano. Antes de continuar con el video, te vengo a recomendar 1xbet para que puedas jugar en las mejores ligas del mundo. Usando mi código GDG Pro, obtendrás un bono de 100 dólares. Millones de personas confían en 1xbet. Aquí puedes pasar un buen rato, jugar tus juegos favoritos y pronosticar por tu equipo. La Tuca Ordóñez, en un diálogo con el programa 5G, comentó acerca de los duros momentos que vive en el plantel oriental. Hoy por hoy, a mí me han querido imponer cosas. Escuché la entrevista de Danny Walker y menos mal me quiere. No me quiero imaginar si es que no me quiere. Hoy fui al entrenamiento y me encontré con la novedad de que me dejaron pasar. Justo hoy fui con un notario y pude ingresar. Me adeudan 5 meses, premios, primas. Me quedan 6 meses más de contrato con Aukas. Yo no quiero hacerle daño a la institución. Y una buena noticia para los hinchas toreros, es que habrá noche amarilla en Quito. Ya hubo noche amarilla en Estados Unidos, sin embargo, falta la fiesta local y los amarillos no se quedarán de brazos cruzados. Según Cristian Carrasco, parte de una por Estudio Fútbol, reveló que sí habrá noche de presentación. Deportivo Cuenca no podrá usar el estadio Alejandro Serrano Aguilar para el partido versus Delfín por Copa Sudamericana, puesto que no pasó la inspección por sus luminarias. Se conoció que el elenco colorado pidió a Independiente del Valle poder usar su estadio. Los rayados dieron el visto bueno y pasó a realizarse el trámite con Conmebol. Finalmente la petición fue aprobada y el Deportivo Cuenca versus Delfín por la fase previa se jugarán en el estadio Banco Guayaquil el próximo 6 de marzo a las 19 horas con 30. Después de pasar muchos meses lesionado y no poder seguir su carrera en el fútbol peruano, Dani Cabezas vuelve a tener actividad. El volante que cuenta con 31 años de edad entrena con 9 de octubre, equipo al que ya defendió y tuvo su mejor actuación. Se pudo conocer que el mediocampista solo está en el Super 9 para agarrar ritmo, por lo tanto no tiene nada cerrado de manera contractual con el equipo. Habrá que esperar qué sucede más adelante. Nixon Molina sería jugador de Libertad de Loja, el ex Barcelona y que ahora ya no es parte del Delfín. Ya tendría todo listo para ser parte del cuadro lojano. Molina llegaría por un año a Libertad en calidad de jugador libre. Estas han sido todas las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo y por tu tiempo. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video!